Entonces saludamos al doctor Quiroga. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido a Perú 21. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Estamos en vivo en la multiplataforma de Perú 21. El Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad para que nuestro público entienda, doctor Quiroga, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos años o en las próximas elecciones en la elección del Congreso, de los nuevos integrantes del Congreso de la República? Sí, lo primero que tendría que decir es que el tema de la Constitución se completa, ¿no? Porque la Constitución... ¿Doctor? ...de la unicameralidad, ¿no? Claro. Esto fue hecho por razones políticas para controlar el Congreso y no tenía ninguna base teórica ni era un pedido de la Academia. Entonces hemos vivido más de 20 años con un Congreso unicameral que ciertamente ha colapsado y ahora, de alguna manera, el Congreso ha regresado sobre sus pasos. La población lo ha entendido también y se ha aprobado la reforma sustancial de la Constitución regresando a la bicameralidad, lo cual aleja a una Asamblea Constituyente y reformula la Constitución para mejor. ¿Qué va a pasar en el tiempo inmediato? Pues se tendrá que hacer esa reforma, publicarse, el texto va a cambiar, hay 60 artículos que tienen que ser modificados porque algunos de ellos son importantes pero otros son simplemente de redacción. Es donde habla el Congreso unicameral ahora hablará de Senado, Cámara de Diputados y para las próximas elecciones habrá que elegir un grupo de diputados y un grupo de senadores y el Congreso tendrá una cara distinta a partir del 2026. Claro que sí. Doctor Quiroga, y lo que se pregunta acá a nuestro público porque estamos en vivo y los comentarios que nos mandan y las preguntas que nos mandan es ¿A mí como ciudadano en qué me afecta que el Congreso tenga dos cámaras? Bueno, al ciudadano en particular en nada, ¿no? Porque el ciudadano está preocupado en el mercado, en la comida, en la salud, en la seguridad pero al país como sociedad, como institución sí es importante porque el Congreso bicameral hace que el Estado funcione mejor entonces el beneficio es al mediano plazo y en forma indirecta no de manera directa, no es que mañana no va a haber inflación o va a haber más dinero o como decía la canción antigua, las corvinas van a ir sobre las olas no va a pasar eso en inmediato, ¿no? Pero sí, el país va a madurar mejor y vamos a salir de un sistema al cual nos pusieron el año 93 de manera impropia y vamos a madurar mejor como sociedad política Una de las críticas era que los actuales congresistas pueden postular para ser senadores y se hablaba de una reelección encubierta ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Eso es de alguna manera el costo que se tiene que pagar para lograr la bicameralidad pero al final de cuentas la magia está en las urnas son los ciudadanos los que tenemos que elegir o sea, no es que yo me reelijo porque me quiero reelegir yo me reelijo si es que me reeligen y por lo tanto me corresponde en general a la ciudadanía y coger a los mejores diputados y senadores Claro, claro que sí Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por estar en Perú 21 le agradezco por su tiempo Encantado, buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!